El tiempo, aunque a nosotros pase rápido, para ellos se interniza. Y por lo tanto, el generar una situación de... Oye, si no tenemos una información, como bien comentaba Laura, veraz, diaria y concreta, pues ellos, el ser humano, genera expectativas rápidamente, ¿no? Porque de alguna manera tienes que cerrar el proceso, y es muy doloroso en ellos cerrar un proceso dulce o cerrar un proceso trágico. Por lo tanto, es el día a día. Para esa familia debe ser importante el respaldo de toda la gente, sobre todo de todo su pueblo, de Totalán, que se ha volcado con la familia de Julen y sobre todo con todas las personas que están allí trabajando en ese dispositivo de rescate. Cada vecino está ayudando con lo que puede desde el minuto uno. Unos hacen y reparten comida, otros dejan sus casas o sus negocios. Es una gran ola de solidaridad para sobrellevar este complicado rescate. Vean. En Totalán no hay ni un solo vecino indiferente. Un espacio abierto, diáfano de 80 metros, donde ellos van a poder trabajar. Otros llevan a protección civil, alimento y bebida. Recibimos a diario un montonazo de comida. Están todos súper volcados, entonces estamos intentando sincronizar toda la comida que traemos y repartir entre los trabajadores, familias, bien coordinados con la Asociación de Mujeres de aquí, que se encarga de hacer todos los días un caldito y demás. Uno como este, contundente, con el que los operarios cogen fuerza para sobrellevar estos fríos días de invierno. Garbanzo, magro, el callo, morcilla, chorizo, para unas 100 personas más o menos, calculamos. No hay vecino de los 700 que viven en Totalán que no hayan querido mostrar su apoyo y es que saben que en estos momentos todos los gestos son necesarios para atenuar la angustia de sus paisanos. Entre tanto dolor, entre tanta tragedia, al final la solidaridad también hay que ponerla en alza. Fundamental el apoyo social, que es otra de las cosas que coordinan los psicólogos. ¿Qué apoyo, qué red social tenéis para que os podáis sentir protegidos, entendidos, queridos? El sentir afecto de tus congéneres, de tus vecinos, de la gente que está cercana a ti, es algo que nos alivia mucho en un proceso de elaboración de una catástrofe de estas características. Bueno, porque al final estás compartiendo esa situación. Eso es, el dolor compartido. Claro, te sientes arropado porque vivir una situación así en soledad debe ser durísimo, debe ser casi la misma oscuridad que el túnel, o sea, no sales de esa oscuridad, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no pueden hacer una vida normal, pero por lo menos sí que están acompañados y eso les da otra dimensión a la tragedia que están viviendo. Pero no solo la familia, sino todos los trabajadores que están ahí les está llegando ese calor. Que son ahora mismo los fundamentales, o sea, para mí son los fundamentales. La parte importante ahora mismo es la parte del rescate. Queríamos poner encima de la mesa esa solidaridad, porque yo creo que es de agradecer en una situación como esta. Pero en paralelo, no quería olvidarme de este asunto de Totalán, Verónica, hablar del pozo. Sabíamos que está ilegal, se han abierto diligencias. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ahí hay que investigar quién tiene responsabilidad y puede haber incluso una concurrencia de culpas entre el pocero, entre el dueño de la finca, entre quien quita la piedra que se puso supuestamente sobre el pozo. Va a ser difícil determinarlo, va a ser una investigación muy complicada, pero lo que está claro es que no solamente habría en caso, y siempre hablando de momento en presunción, sanciones administrativas, porque ese pozo no tiene los permisos, tiene que contar con el permiso de dirección de minas y con, que no me acuerdo el nombre, el dominio público hidráulico. No le costaba a la Junta, ni al Ayuntamiento, ni absolutamente a nadie. Y esas sanciones, ojo, pueden llegar hasta los 600.000 euros en los casos más graves. O sea, son sanciones altísimas. Pero aparte luego está la parte, obviamente, para todos más importante, que es el estado en el que se encuentra el pequeño Julen. La responsabilidad va a ir directamente unida a ese estado en el que esté. Me cuesta mucho decirlo, ¿no?, pero puede ser desde unas lesiones imprudentes hasta un homicidio imprudente. En fin, veremos a ver cómo está Julen, pero no obstante, quiero apoyar un poco a mis compañeros y mandar un poco ese mensaje de esperanza, que hay que mantener la esperanza hasta el final y, efectivamente, destacar el gran trabajo que están haciendo, la gran fuerza que tienen y, sobre todo, el optimismo. Y tendremos tiempo de puras responsabilidades. Evidentemente, ahora toda la atención en ese rescate. Seguiremos minuto a minuto lo que vaya sucediendo en Totalán. Agradecerle a Vicente Prieto que nos haya hoy acompañado, sobre todo para aclarar la situación, ya no solo de cómo debe estar y afrontarlo la familia, sino de todas esas personas que están trabajando sobre el terreno. Vicente, un placer. Gracias a vosotros.